¿Qué es el Seminario de Difusión Teórica en el Departamento? Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando la segunda sesión del Seminario de Difusión Teórica en el Departamento, la tarde de hoy, y vamos a trabajar sobre un paper que nos presenta el profesor Pedro Isandt, cuyo título es Tiempo y escasez en las teorías contemporáneas de la justicia distributiva. Un posible papel para la opción de salida de Hishman. El trabajo es un trabajo que está bastante desarrollado y que creo que se ubica claramente en la línea de la discusión en torno al contractualismo, lo cual me alegra mucho porque en nuestra carrera y en nuestro departamento el tema del contractualismo ha sido trabajado desde hace varios años y ya estamos llegando a un buen nivel de acumulación de discusiones y de papers sobre la cuestión. Por lo tanto, esta visión sobre el tema del contrato, y sobre todo esta visión tan moderna y tan contemporánea sobre el tema del contrato, creo que es muy bienvenida, Pedro. Así que, sin más prolegómenos, me gustaría dejarte la palabra para que nos hicieses un resumen de esto y luego iniciamos la discusión. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Bien, este trabajo, que es un trabajo en proceso, como ustedes saben, a partir del paper recibido, se dividirá la presentación en tres partes principales. Una introducción donde se planteará la problemática relación entre, una breve introducción donde se planteará la problemática relación entre economía, ciencia política y filosofía política. Una segunda parte donde introduciremos el concepto de exit, de salida, en Albert Hitchman, desarrollado en su ya clásico libro de 1970, y su validez para pensar la idea de contrato a partir de este concepto tan influyente y sofisticado. Y una tercera parte donde problematizaremos la relación entre teoría del valor y justicia distributiva. Y en ese sentido habrá que, obviamente, primero definir a qué nos referimos con teoría del valor, algo que está mencionado en el texto, pero no explicitado. Insisto en que, al ser un trabajo en proceso, asume cosas que no desarrolla del todo y que eso es parte, justamente, de dicho trabajo en proceso. Bueno, la primera parte. Primero, una mención a la relación entre economía y ciencia política. En algún momento se ha institucionalizado una creencia, en algún momento del siglo XX, a mediados del siglo XX, en cuanto a que hacer una rigurosa ciencia política, hacer una rigurosa ciencia política consistía en introducir regresiones y ecuaciones, en el estudio de la lucha por el poder, por ejemplo. A partir de algún momento del siglo XX, de mediados, incluso antes de mediados del siglo XX, la ciencia política fue capturada, para decirlo de alguna manera, por aquellos economistas que sostenían que para ser rigurosos había que cuantificar el estudio de la misma y hacer regresiones y recurrir a cuestiones, a regresiones econométricas. Si uno ve hoy, incluso, por cierto, hoy, pero incluso más en los 80, en los 90, en los 2000, jornadas de ciencia política, como por ejemplo el American Journal of Political Science, el American Political Science Review, y otros ve una sistemática utilización de ecuaciones que, por ejemplo, yo como politólogo voy a reconocer que mayormente no entiendo. mayormente hay ecuaciones y hay regresiones que, o no entiendo, me cuesta mucho entender. En ese sentido, la ciencia política aceptó que para ser ciencia tenía que cuantificarse y los economistas hicieron pie en ella y, por ejemplo, una escuela relevante, ya clásica de la economía, que es el Public Choice, la escuela de Virginia, conocida como Public Choice, en un momento claramente dejó de ser economía para pasar a ser ciencia política, para que hoy el Public Choice sea ciencia política. El punto es por qué esto menciono, que por cierto no está en el texto, como ustedes saben, lo menciono porque acá dejo el relato histórico y riguroso para pasar a una creencia que consiste en que tal vez la filosofía política, la teoría política, percibió esa captura de la ciencia política como... se percibió a sí misma como aquel lugar de este lado de la ciencia social en donde debía cuidar que eso no pasara. Esto ya es en sí misma una creencia, es para, obviamente, para cuestionar, para discutir, para polemizar. La teoría política, en este caso contemporánea, por cierto, la teoría política que ahora vamos a desarrollar a partir de ese gran salto, ese punto de quiebre cualitativo que en 1970-71 significó la aparición de una teoría de justicia, este enorme trabajo del gran filósofo John Rawls, la teoría política, probablemente, la filosofía política, la teoría política en el mundo de los sajones es lo que nosotros denominamos filosofía política, la filosofía política tal vez se pensó como aquel ámbito en donde se iba a hacer análisis político, donde se iba a hacer, justamente, teoría y filosofía política, ajeno a ese lugar que fue capturado por la economía en la ciencia política, que es una cuestión sistemática de regresiones y ecuaciones. Lo digo esto como introducción, como primera introducción para pasar a esta segunda parte e introducir el texto en sí mismo. En este sentido, para llegar a la opción de salida de Hirschman, para presentarla y para introducirla en nuestro contexto, menciono, y simplemente menciono por encima, y más aún en presencia de profesores y alumnos que conocen y son expertos en la teoría contractualista, menciono la existencia de dos contratos. Hay dos contratos. El contrato clásico, que es el de Hobbes, Locke, Rousseau, en donde se intenta y se logra teorizar sobre la legitimidad del ejercicio del poder. El poder reside ahora en el pueblo y en el gobernante, por A, B, C y D, y por estas razones, y en donde uno puede sostener que es problemático, pero no... uno puede sostener que es problemática la ausencia de la dimensión temporal, pero solo eso puede ser problemático. Y la existencia del segundo contrato, la segunda corriente contractualista, revitalizada por Rawls, justamente en el 1970, muy cercano, en el siglo XX, en donde la ausencia de la dimensión temporal ya deja de ser una cuestión problematizable, marginalmente problematizable, para pasar a sostener, o al menos yo intentaré hacerlo, que la ausencia del tiempo en los contratos modernos que tocan con temas de justicia distributiva suponen un problema estructural. Punto importante. El primer punto importante sería, ¿no? La ausencia... Hay dos contratos, el clásico y el moderno, y eso ya en sí mismo es una significación fenomenal, tal vez, ¿no? El contrato clásico toca con la necesidad de legitimar y argumentar la aparición del poder político, en el soberano, en el demócrata, en quien reside el poder, que es el pueblo, ya no en Dios o en una fuerza ajena a la polis, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Allí la ausencia de la dimensión temporal es bastante obvia y es un problema... O es una cuestión remarcada por propios extraños, ¿no? En cuanto al contrato, obviamente, es una cuestión hipotética, ¿no? No es como una cuestión real que ha pasado en algún momento del tiempo. Pero eso es un problema, es problematizable, pero es una cuestión, no sé si menor, pero es una cuestión que no hace a la... Justamente, no hace a la cuestión central de lo que los teóricos están debatiendo e intentando justificar. En cambio, sostengo, ¿no? En este segundo contrato, tan novedoso, ¿no? Que es con la aparición de una teoría de justicia de Rawls, tan novedoso justamente porque en este renacer de la teoría contractualista lo que hace Rawls, a diferencia de los clásicos, es ya no intentar legitimar el poder por el poder mismo, ¿no? El poder político en sí mismo, sino argumentar sobre cuáles serían las condiciones, las legítimas condiciones para una sociedad justa. Y allí elabora ya sus clásicos principios de justicia. Uno puede pensar, y esto vuelve a ser una simplificación, además, aún delante de Javier y Andrés, ¿no? Los fondos conocedores de la idea del contrato, ¿no? Que el contractualismo clásico parte de la justificación del poder de arriba hacia abajo, no sé si del todo, pero sí de arriba hacia las partes, y este nuevo renacer del contrato Rawlsiano intenta justificar, intenta legitimar esta sociedad que para ser legítima debe ser justa, de abajo hacia arriba. Entonces, los principios de justicia ya poco tienen que ver con el poder, como el ejercicio del poder Estado en sí mismo, Rawls casi no toca eso, o lo hace en otros trabajos posteriores, sino que tiene que ver, en esta nueva construcción del contrato, con la posibilidad de abajo hacia arriba de desarrollar principios de justicia, en donde de alguna mayor o menor medida todos los aceptemos, todos formamos partes, para construir una sociedad justa, es decir, una sociedad donde, en palabras de otros filósofos, se llama John Gray, una vida que merezca la pena ser vivida. El punto, este punto, que yo quiero introducir, que a mí me parece muy relevante, es que en este segundo contrato, la justicia distributiva deviene clave, yo ya no legitimo el poder, sino legitimo aquello justo, aquello que es justo, y para sostener que algo es justo, los procesos de distributivo, la justicia distributiva devienen claves, devienen conceptual, ética, y analíticamente relevantes, y para construir una sociedad justa, a partir de procesos distributivos, ya no hay manera que deje de lado la dimensión temporal, yo genero procesos distributivos, justos e injustos, obviamente en este caso, se trata de teóricos que intentan construir una sociedad justa, yo genero procesos distributivos, a partir justamente, de distribuir bienes, de aquí para allá, y eso lo hago al menos, lo debo hacer conceptual, y éticamente al menos a partir de dos momentos temporales, necesito al menos dos, no puedo pensar tres, cuatro, X, pero al menos dos, yo tengo que analizar cuál es el estado de cosas de esta sociedad precontractual injusta, en un momento, y paso seguido, desarrollar y concebir una teoría de justicia, en donde la política distributiva sea una parte central, y para ello tengo que pasar de un momento, de un momento uno, de un momento T1, a un momento T2, y para eso lo tengo que hacer en el tiempo. Nosotros sostenemos, intentamos argumentar en este trabajo, que la dimensión temporal por definición, y después ya lo voy a desarrollar mejor cuando hable de lo que significa la teoría del valor, la dimensión temporal, el tiempo, por definición, enfrenta al filósofo político, el clásico en menor medida, porque se está ocupando de otra cosa, pero por cierto al contemporáneo, por cierto al rolciano, por rolciano, con la existencia de la escasez. En tanto, yo desarrollo un contrato social clásico en el único momento, por definición, ahí no hay tiempo, y no por definición, pero la escasez no es un problema en sí. En cambio, cuando yo hablo de justicia distributiva, tengo que distribuir, tengo que generar un proceso distributivo, Rawls le define la justicia como equidad, le define la justicia como equidad, que es aquello justo, la sociedad de iguales, dicho en forma demasiado resumida. Al hacerlo, incorporo por necesidad la dimensión temporal, y por definición tengo que incorporar la escasez. Como síntesis, entonces, ¿por qué es más acuciante o problemática la ausencia del tiempo en la filosofía política contemporánea, en las discusiones contractualistas post-Rollsianas? ¿Por qué es más acuciante o problemática la ausencia del tiempo en la filosofía política contemporánea es más acuciante que en la clásica? Porque toda política distributiva, más aún la justicia distributiva, tiene una dimensión temporal. Este es un punto un punto primero conceptualmente principal. Paso seguido, ¿dónde aparece Hirschman? Paso a Hirschman, paso de Rolls a Hirschman, con todo lo que ello significa. Bueno, Albert Hirschman probablemente ustedes lo han visto en algún momento o lo verán en alguna materia relacionada con la economía o con la ciencia política, un personaje fenomenal, un personaje genial, un exiliado que se asienta en los Estados Unidos y que vive como tanto estos grandes, no sé si serán una cuestión azarosa o no, pero estos, como ahora Douglas North, como hace poco Ronald Coase, que murió, como en un punto el mismo Roll que muere a los 82, 83 años en el 2002, 2003, un personaje que vive casi, uno puede decir que Rolls murió joven, porque estos personajes viven casi hasta los 100 años y tienen en toda su larga carrera académica pasos dentro de las ciencias sociales, tocan temas diversos y tremendamente frutíferos. Para mencionar una brevísima biografía de Hirschman, este libro tan influyente que se llama Vos, Salida y Lealtad, escrito en 1970, lo escribe analizando comportamientos de determinadas empresas, pero inmediatamente todo el mundo se da cuenta, obviamente, en primer lugar el propio Hirschman, que no solo está encapsulado para el análisis de las empresas, sino para el análisis de los asuntos sociales. Y bueno, ¿qué era Hirschman? Y bueno, era un economista, pero claramente era un cientista social, era una persona con una formación filosófica y politológica muy fuerte, que por ejemplo vivió mucho tiempo en Colombia, ustedes a lo mejor lo han visto en algún trabajo que ha hecho contratado por el Banco Central de Colombia, conocía profundamente América Latina, por ejemplo, gran amigo de Alejandro Foxley y de Fernando Enrique Cardoso, digo esto porque cuando Cardoso llega al poder en el 94 en Brasil, el día antes, cena, por ejemplo, cena en su casa con tres personas, cena en su casa con, ahora no me acuerdo de la tercera, pero básicamente con Alejandro Foxley, con Albert Hichman y con una tercera persona muy importante que en este momento me estoy olvidando. Pero básicamente la dimensión que quería mostrar, y solamente estoy olvidando de una persona muy importante que en algún momento se me lo voy a recordar. Pero básicamente para mostrar la dimensión no solo académica, sino de la influencia en la ciencia social y en la política contemporánea de Albert Hichman. Otro gran libro es Las pasiones y los intereses. Otro gran libro de Hirschman, su obra es profundísima. Entonces, pasemos entonces al concepto de salida. ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué es tan interesante este concepto? Porque lo que dice Hirschman, pensando en empresas y en situaciones políticas problemáticas, es que las personas ante un problema, ante la aparición de un problema, pensemoslo en términos de una sociedad, pueden utilizar dos mecanismos, el de la voz o el de la salida. En una determinada situación crítica en una sociedad, las personas podemos alzar la voz y en el espacio público demandar un cambio. No puedo pensar en términos que en una democracia alzar la voz sería presentarse como alternativa ante el gobierno vigente. Entonces, yo como en una democracia en donde hay determinadas situaciones problemáticas, hay determinados grupos que están disconformes con lo que está pasando y las reglas de juego son tales como para que a mí se me permita alzar la voz. Yo alzo la voz, me presento como alternativa y evidentemente seré o no aceptado como tal ganaré o no las elecciones. Ante la imposibilidad de la acción de voz, yo estoy en una situación aún más complicada en esa empresa o básicamente en nuestra sociedad aparte de nuestro ejemplo y en ese caso no me queda otra que recurrir a la opción de salida. Yo tengo que ir porque justamente estoy en una situación en una situación problemática, en una situación crítica y no puedo hacerme escuchar por el poder porque hay un poder despótico, porque hay un poder incapaz de canalizar las demandas a través de la voz, entonces ejerzo la opción de salida y me voy. Por ejemplo, y todo esto paso seguido a partir del trabajo de Hirschman tiene connotaciones más que interesantes porque, por ejemplo, llevémoslo a un ejemplo, un clásico ejemplo en la América Latina contemporánea de los acontecimientos en Cuba. En Cuba viene la revolución que triunfa la revolución y los opositores no tienen la capacidad de hacer oír su voz. Eso, que podría devenir problemático para el régimen porque podría tener una creciente porción de la población disconforme y articulándose políticamente, por ejemplo, como para alzarse contra ese régimen, tomó la connotación justamente en Cuba de ejercitarse eficientemente la opción de salida. ¿Cuál fue la opción de salida en Cuba? Miami. Esa opción mayormente Miami, de los Estados Unidos o el exilio, pero el cercano exilio en un lugar políticamente tan distinto es interpretado desde el régimen o para aquellos que estudian el régimen como una manera de generarle estabilidad al propio régimen. El régimen potenciaba, incentivaba la opción de salida de los disidentes y al hacerlo salir y al ser tan sencillo que se ejerce esa opción de salida, evitaba que se conformen dentro de la isla una oposición creciente, dinámica, articulada. Una de las obvias aplicaciones de la ausencia de una oposición cohesionada y crecientemente articulada y sofisticada dentro de Cuba es la facilidad con que propios extraños podían ejercitar la opción de salida. Ese es un típico ejemplo. Ante la imposibilidad de alzar mi voz determinados grupos determinados sectores salen. La dinámica yo les muestro con este ejemplo válida, muy relevante. En determinadas cuestiones el propio interesado en facilitar una opción de salida es el propio por ejemplo régimen autoritario y totalitario que al facilitar esa opción de salida justamente debilita la opción interna de voz. Una forma en cierta manera contraria contemporánea es un ejemplo si nos dejemos un poco del tema pero creo que es válido es la manera de pensar la voz y salida es hoy por ejemplo acontecimientos muy cercanos muy recientes en Venezuela actuales contemporáneos ¿qué pasa en Venezuela? Uno podría pensarlo de otra manera hoy y en Venezuela pasa que ante la imposibilidad de amplios sectores sociales de ejercitar la opción de salida rearticulan la opción de voz de una manera no sé si llamarlo crecientemente violenta pero sí crecientemente conflictiva en un marco institucional en donde la disidencia del pluralismo es crecientemente nulo o a esta altura haya una situación de una democracia ni siquiera previsitaria ya no de bajísima calidad la opción de voz que determinados sectores de la población venezolana quieren ejercer lo hacen de la manera que vemos hoy en las calles de Caracas y de todo el país y eventualmente en una forma ante la imposibilidad de articular y de generar un marco para esa voz eventualmente la opción a la voz en Venezuela puede tomar una connotación violenta bueno dicho esto esto era para 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 introducir este concepto tan relevante de Hirschman casualmente azarosamente elaborado en 1970 paralelamente obviamente con la con la teoría de justicia de Rawls mayormente y esto y esto es lo interesante y este en relación a mi primer punto entre la relación entre economía y ciencia política y teoría política en este caso sin tocarse en un diálogo al que Hirschman estaba impuesto estaba expuesto estaba como economista muy involucrado en los debates de las ciencias sociales y al que paralelamente Rawls también yo lo cito en algún momento del trabajo Rawls que no introduce una construcción del contrato no introduce o al menos no lo hace en forma eficiente y sólida la dimensión temporal en su construcción contractual en su teoría de justicia sin embargo se ocupa antes de 1970 la teoría de justicia es un libro que se va elaborando a poco es un libro monumental tanto por la cantidad por la extensión como profundidad que se va elaborando a lo largo de la década del 50 y el 60 un primer trabajo introductorio es de después formar aparte modificado el libro es de 1958 para decirlo de alguna manera él recurre a clases de economía por ejemplo y lo menciona en sus principios de justicia y en su justificación menciona por cierto el concepto de escasez en ese sentido es aún más llamativo y relevante porque no lo profundiza y porque como ahora veremos ahora intentaré mencionar no desarrolla una teoría de justicia una pregunta para mí central paso seguido cuando yo introduzco en la idea del contrato y en la idea del contrato más contemporáneo la opción de salida a la Hirschman es necesario mencionar que la opción de salida no necesariamente debiese aparecer ante un problema para Hirschman sí yo ejerzo la opción de voz y de salida solo cuando en mi organización o en mi país se genera una situación crítica o problemática la dimensión que yo le quiero dar a la opción de salida a la Hirschman y espero que haya quedado claro probablemente debe ser precisado en el trabajo no es ante un problema no es necesariamente ante un problema en una situación en una situación en un momento T inicial la opción de salida no supone la existencia de un problema sino simplemente supone la existencia de un ámbito justamente consensual o contractual en donde es un poco artificioso difícil pensar que justamente que ese momento inicial tenga que tener un consenso total me explico intento explicarme de mejor manera la opción de salida en un momento contractual inicial supone el contrato clásico y eventualmente también el contrato roxiano que dice que en ese momento en esa posición original en ese momento inicial hay contrato porque todas las partes acuerdan en términos de una flecha uno puede ver un círculo en el medio y todas las partes confluyendo sobre ese medio aceptando determinadas condiciones y dimensiones de ese contrato entonces lo que yo sostengo es pensemos ese primer momento y no como problema sino como oportunidad incluso pensemos ese momento con las flechas hacia afuera ¿por qué? porque es más realista en términos de es difícil pensar humana incluso conceptualmente un momento inicial en donde todas las partes se acuerdan eso no eso simplemente ni siquiera no ha pasado en la historia por cierto y por eso el contrato el contrato social en su versión original es hipotética no es real pero incluso en términos hipotéticos tienen los inconvenientes de generar un consenso que en su forma extrema supone la ausencia de diversidad entonces yo digo bueno partamos del momento T del momento inicial como un acuerdo en la salida no como un acuerdo en la dimensión del contrato y al hacerlo deviene por un lado deviene humanamente más realista y en segundo lugar a lo mejor en un punto no sé si principal pero un punto relevante contribuye enriquece al contrato al darle una dimensión temporal si yo salgo el primer momento el momento T el momento T sub cero es esa es legitimar la opción de salida y yo necesito un momento T1 T2 T3 en donde esa opción de salida se concretará en distintos subcontratos al darle una dimensión al ser mi punto de partida del contrato la opción de salida y no la opción de llegada porque en definitiva el contrato insisto se iba a hacer un cuadro en verdad que ya lo voy a hacer pero en donde la idea del contrato clásico son personas confluyendo hacia la polis para acordar hipotéticamente justamente este contrato social este contrato inicial insisto por más que es hipotético genera inconvenientes no ya de realismo político sino de alguna ausencia de diversidad ausencia de pluralismo en un punto consecuentemente esta manera adicional de pensar este contrato más contemporáneo es asumir este momento T como la aceptación de las partes de yo lo defino en términos de yo salgo porque acepto y lo acepto genuinamente no son en términos hipotéticos acepto que puedo estar equivocado yo acepto que en la diferencia en la posibilidad de alcanzar un contrato 100% consensuado yo me diferencio de vos y yo me diferencio y al diferenciarme de vos acepto que el que que el que se encuentra en el error soy yo y por eso salgo ¿no? creo que tiene una dimensión política ética más que relevante ¿no? yo ejerzo mi legítima opción de salida a partir de aceptar que debo salir porque quien debe quedarse piensa distinto que yo y esa persona que se va que es hipotética ¿no? que se va a quedar se encuentra en el acierto o de otra manera yo acepto la real posibilidad concreto esa real posibilidad de estar equivocado y al estar equivocado ejerzo mi legítima opción de salida ¿no? entonces como síntesis ¿no? síntesis de esta segunda parte podemos pensar la opción de salida como el primer momento de un contrato esto tiene beneficios conceptuales y analíticos por un lado evita la necesidad de alcanzar un consenso demasiado amplio ¿no? en un punto irrealista por otro lado incorpora la dimensión temporal ¿no? esto es clave para pensar la justicia la justicia como equidad ¿no? entonces pasemos a la última parte una parte este en donde será necesario explicitar a qué nos referimos cuando hablamos de una teoría del valor ¿no? ¿por qué la filosofía política contemporánea la post-rolseana no se ha cuestionado la necesidad de explicitar una teoría del valor? ¿no? porque ha partido de la existencia de un stock que se encuentra allí injustamente distribuido y por ende listo para ser redistribuido ¿me explico? ¿no? en la filosofía política clásica en alguna dimensión en el contractualismo rolseano como hay un solo momento hay un único precio o valor de las cosas porque no hay percepción subjetiva posible de los bienes en cuestión por parte de los actores ¿no? este ¿qué significa todo esto? entonces ¿por qué para hablar de justicia distributiva ¿por qué para hablar de del trabajo desarrollado por Rawls de la fenomenal el programa de la investigación de Rawls uno tendría que primero desarrollar una teoría del valor ¿y a qué nos referimos con teoría del valor? la teoría del valor clásica que incluso tenía a Dan Smith no solo por cierto Marx ¿no? el gran exponente pero Smith y Ricardo sostenían que y en alguna medida todavía sigue vigente en un punto sostenía que las cosas valen por el trabajo hay una teoría objetiva del valor las cosas valen por el trabajo por el tiempo que una persona o comunidad le dedica a confeccionarla entonces en la teoría clásica del valor en la teoría objetiva del valor si una silla me llevó a mí dos horas dos horas de trabajo y una mesa me llevó cuatro eso supone que esta mesa es igual a dos sillas ¿no? esa es la teoría clásica y esa teoría en un momento estática en un momento en un momento si no incorporamos la dimensión temporal es incluso hasta en un punto inexorable porque yo ante la ausencia de la dimensión temporal no tengo que justificar y no tengo que argumentar de dónde vienen y hacia dónde van para decirlo de alguna manera los vienen ¿no? y hacia dónde va el valor en cambio ¿qué pasó en la década mayormente en 1870? hubo lo que se llamó la revolución marginalista que brevemente dicho en forma muy breve desarrolla una teoría subjetiva del valor ¿qué descubren los marginalistas? y para esto necesitan el tiempo y el tiempo y ahora veremos la escasez descubren suena un poquito pretencioso ¿no? pero en verdad articulan y definen y en cierta medida comprueban ¿no? los marginalistas en tres lugares distintos además es muy interesante porque mayormente en 1870 y 71 en tres lugares distintos gente sin conexión entre sí llegan a a conclusiones muy similares llegan a la conclusión que el valor de las cosas no depende del trabajo es decir el valor de las cosas no es objetivo esto no vale no vale en sí mismo y si yo le dedico cuatro horas para hacer esta silla esta mesa y dos horas para hacer cada una de esas sillas no se sigue ni remotamente no se sigue de ninguna manera que el precio de esta mesa sean esas dos sillas ¿no? que si esto si esto vale me ha llevado a hacer cuatro horas y eso cada una de esas sillas dos para los clásicos que era tan obvio que esas dos sillas eran igual al precio de esta mesa y ese era un precio justo para los marginalistas demuestran y lo demuestran en forma contundente que las cosas valen el valor que la teoría del valor y esto es clave para pensar después la justicia distributiva ¿no? que las cosas valen por la escasez y por la utilidad ¿no? y ustedes lo pueden pensar en términos propios de todo lo que hacen en la vida ¿no? porque es este ¿por qué ustedes demandan? ¿por qué ustedes van a la esquina y demandan este un bien? una gaseosa o lo que sea ¿no? ustedes ¿por qué demandan y por qué pagan tal precio? ustedes van a la esquina y pagan 30 pesos por una gaseosa ustedes cuando pagan esos 30 pesos lo hacen porque detrás de esa gaseosa hubo tal cantidad de trabajo y tal costo más la ganancia un costo en términos de hora en términos de input de la empresa de la famosa empresa de gaseosas que tiene un costo de 25 más una ganancia de 5 y por eso pagan hacen esa cuenta y dicen yo voy a pagar 30 por eso nunca nadie hizo eso uno va y demanda una gaseosa o lo que sea porque y paga por ese bien principalmente porque ve percibe una utilidad futura una utilidad inmediata por ejemplo porque uno tiene sed ¿no? y efectivamente ante la utilidad eso tiene un precio es decir eso es un bien económico porque es un bien escaso ¿no? el ejemplo clásico de un bien tremendamente útil que no tiene precio es al menos por ahora el aire el aire sin aire no podemos respirar y si no podemos respirar nos morimos paso seguido porque algo tremendamente útil nadie lo ¿por qué no lo pagamos? ¿no? ¿por qué no pagamos el aire? bueno porque porque mayormente no es que sea no sea un bien escaso es tremendamente abundante entonces marginalmente su precio tiende a cero ¿no? por ahora al menos a lo mejor en determinados lugares del mundo ya se empieza a pagar el aire en forma en forma oblicua ¿no? por ejemplo cuando uno tiene que utilizar ante la fenomenal contaminación ya el aire uno ve que ya empieza a tener un valor marginal ¿no? entonces para que uno como la teoría subjetiva del valor nos dicen que los bienes valen y uno está dispuesto a pagar dispuesto a demandar y pagar determinados bien porque ese bien es útil y es un bien escaso ante la ausencia de utilidad piensen en cualquier cosa tremendamente escasa y no útil ¿no? algo tremendamente escaso y no útil cero útil para ustedes ¿cuánto vale? cero algo tremendamente útil pero no escaso el aire ¿cuánto paga uno por el aire? cero ¿no? el precio marginal del bien en cuestión y así de todos los bienes esto es una un descubrimiento fenomenal para mí me parece fenomenal en términos de la de la teoría de la teoría económica y lo que eso significa por ejemplo en este tipo de cuestiones para mí ha sido las cosas más atrapantes y como la economía tiene que ver con básicamente obviamente una ciencia una ciencia social ¿no? este todo bien toda cuestión que ustedes que nosotros hacemos en relación a nuestros intercambios crematísticos nuestros intercambios de bienes tiene que ver el precio del bien en cuestión tiene que ver a partir de la utilidad y la escasez punto central ¿no? ¿por qué algo tan obvio y tan elemental pregunta centralísima que tendrá que ver con que tiene que ver con este trabajo y que tiene que ser tiene que ser profundizada ¿no? y que intentará ser un punto central de un punto central de esta cuestión ¿cómo esta filosofía política contemporánea rolciana y post-rolciana en donde la justicia distributiva la justicia como equidad tiene un punto central ni Rawls ni otros se preguntaron si yo para establecer determinadas pautas de justicia distributiva no tengo antes que tener una teoría del valor esta es la pregunta para mí centralísima ¿no? que intentaré profundizar posteriormente en este trabajo y que y que y que es el punto o uno de los puntos centrales de la discusión cuando Rawls y otros filósofos políticos contemporáneos definen lo que es justo y lo definen como igual y asumen políticas distributivas que hacen que alguien que tenga determinados bienes distribuir parte de esos bienes a otro para tener bienes mayormente iguales al definir igualdad yo estoy asumiendo una teoría del valor ese es un punto central que mayormente la filosofía política contemporánea no no toma en cuenta una respuesta sería bueno en verdad la filosofía política contemporánea hay dos respuestas posibles o cree que no es necesario definir primero argumentar cuál es la teoría de valor detrás de mi teoría de justicia distributiva detrás de la justicia distributiva o por el contrario asume una teoría del valor cree que no es necesario explicitarlo porque ya lo asume en ese sentido es la teoría objetiva del valor si es así y eso se ve por ejemplo en los trabajos sin la cita que yo hago en relación al trabajo de Ronald Dworkin un filósofo político que en el 1981 en una tradición post-Rollsiana crítica en un proceso de un igualitarismo aún más radical cree resolver el problema introduciendo una unidad de medida que denomina Clamshel el Clamshel es en inglés Ostras y a lo que se refiere Dworkin es a cómo establecer una sociedad justa desde a partir de suponer un momento T un momento inicial y que sostiene Dworkin en este trabajo por lo demás muy a la Dworkin este filósofo político americano que ha muerto hace relativamente poco también muy grande con mucha inventiva mucha imaginación que él dice bueno supongamos que caemos todos o al menos un grupo de gente en una isla desierta en donde y esa es nuestra posición original nuestro momento inicial ¿cómo hacemos para generar principios de justicia? ¿cómo hacemos para generar una sociedad justa en donde la igualdad prime por sobre lo otro? entonces bueno tenemos que entonces desarrolla en forma original un sistema de subastas y un sistema de seguros que particularmente no viene el caso aquí para para precisar pero en el sistema de subastas Dworkin se pregunta ¿cómo hacemos para distribuir? y al hacer para distribuir ¿cómo valoramos las cosas? tenemos que generar una sociedad en donde la distribución de bienes sea mayormente igualitaria y para eso tenemos que generar una unidad de medida para que todos vean que mayormente tienen lo mismo lo que hace este señor y a mí me parece realmente notable en términos de cómo como posteriormente nos generó nos generó una crítica y probablemente no haya generado una crítica porque hay disciplinas que no se comunican y tiene que ver esto con el primer punto en un punto la teoría política y la filosofía política no se comunica con la teoría subjetiva del valor con los marginalistas para que alguien le diga a Dworkin usted ha desarrollado una unidad de medida las clanchels las otras en donde distribuye clanchels entre las personas otras entre las personas como si fuese moneda y quiere resolver el problema del valor cuando en realidad le está dando otro nombre esto después lo podemos precisar y profundizar en nuestro diálogo posterior pero es notable como Dworkin quien ve el problema de la ausencia de una teoría del valor o el problema de la necesidad de primero justificar cuánto valen las cosas para después poder hablar de una teoría de justicia distributiva sólida propiamente dicho y lo resuelve inventando una moneda que le da un valor que en sí mismo es lo que tiene que justificar ¿por qué vale tanto? ¿qué significa un clanchel? una ostra en términos objetivos es una ostra es como que yo quisiera resolver el problema de la justicia distributiva inventando el dólar entonces digo miren acá está el dólar yo traigo 100 millones de dólares ¿cómo hacemos? nos dividimos entre todos y mayormente todos tenemos la misma cantidad de dólares ¿vieron que fácil era generar un marco de teoría de justicia distributiva? ¿qué significa 100 millones de dólares? ¿no? ¿por qué? ¿por qué 100 millones de dólares valen 100 millones de dólares? sería la... y en verdad el dólar obviamente ahí uno puede recurrir a esa ilusión monetaria en verdad el dólar está respaldado en el oro ¿no? y el oro ¿por qué vale el oro? y ¿por qué uno le da una dimensión? bueno porque es escaso y es útil ¿no? pero ¿por qué vale lo que vale? ¿por qué para uno vale? ¿por qué uno demanda determinada ¿no? porque yo tengo determinada cantidad de oro por ejemplo determinada en términos de teoría subjetiva del valor ¿por qué yo tengo 30 mil dólares? ¿no? entonces voy a una concesionaria y compro un auto entonces básicamente ¿qué pasa allí? ¿no? pasa que ¿cómo impera la teoría subjetiva del valor? ¿y cómo las modernas teorías de justicia no incorporan esta dimensión? a mí me parece en un punto tan sorprendente y tan dramático cuando ustedes tienen 30 mil dólares y van a comprar un auto básicamente ¿qué están haciendo? ustedes están demostrando que prefieren el auto a los 30 mil dólares ustedes no valoran igual el auto y los 30 mil dólares por eso yo tengo 30 mil dólares acá y no me quedo con los 30 mil dólares sino que voy a la concesionaria y tomo el auto paso seguido hay intercambio porque porque impera la teoría subjetiva del valor ¿qué significa? que hay un señor en la concesionaria que tiene un auto y quiere 30 mil dólares entonces ese señor valora los 30 mil dólares más que el auto y yo valoro el auto más que los 30 mil dólares eso refleja que no son bienes iguales ¿no? que yo valoro los 30 mil dólares de una manera y el señor valora los 30 mil dólares de otra manera consecuentemente o lo que es lo mismo que yo valoro el auto como más valioso que los 30 mil dólares y el señor de la concesionaria valora los 30 mil dólares más que el auto ¿cómo puede ser eso? si supuestamente nos dice la teoría objetiva del valor son bienes iguales justamente porque no son bienes iguales justamente yo para distribuir y hacerlo en forma legítima y eficiente para elaborar una teoría de justicia distributiva legítima o deficiente esencialmente justa tengo que incorporar una dimensión o de la teoría subjetiva del valor o elaborar una teoría de justicia que me justifique por qué distribuyo los bienes de tal manera o de tal otra bueno muchas gracias y queda abierta la sesión a la discusión y queda abierta y queda abierta